Música Estamos de regreso en Tertulia Musical desde Barquisimeto, capital musical de Venezuela y desde La Peña, Babalú Ayer. En esta oportunidad nos va a acompañar una hermosa voz femenina, otra voz femenina, Maura Reynoso. Ella nos va a hacer el tema Sabor a mí de Álvaro Carrillo, acompañada también por el maestro Luis Méndez e Isaac del Moral en las guitarras. Disfruten de Sabor a mí con Maura Reynoso. Música Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se han acercado, Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Sabor a mí. Sabor a mí, Sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo quería que por fuerza debes dar Sabor a mí. Sabor a mí, Sabor a mí, Sabor a mí. Sabor a mí, Sabor a mí, Sabor a mí. Sabor a mí, Sabor a mí, Sabor a mí, Sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, de mi vida, doy lo bueno. Doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, no sé si tenga amor. La eternidad, pero allá de algo aquí, en la boca llevarás su amor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo validad de mi vida. Todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá de algo aquí, en la boca llevarás su amor a mí. Bueno, Sabor a mí, con Maura Reynoso. Maura, acércate para que nos des un saludo muy breve. Como este es el primer programa, bueno, quiero que nos des un saludo. Hola, es un placer para mí estar en este primer programa y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Luego de Maura vamos a llamar a un caballero, porque tenemos muchos artistas, muchos artistas. Pero ahora le va a cantar Carlos Bechara, otro artista de una larga trayectoria aquí en Barquisimeto. Carlos Bechara. vaya bien, vamos a ir. vaya bien. vaya bien. Nadie comprende como sufro yo, canto, pues no puedo sollozar. Solo llorando y ansiedad estoy, todos me miran y se vayan. ¿O qué? Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mi alma despegó de mi corazón la ansiedad que me ha visto llorar la bestia de mi amor. He buscado por dos piedras que yo doy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus labios si tus besos me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andan? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!